¿Sabéis cuál es el secreto mejor guardado de los vinos dulces de nuestro país? Pues es Montilla Moriles y sobre todo esta variedad que es blanca, aunque aquí la veáis tan morenita, que es la Pedro Ximénez. ¿Quién es el artista? El Sol, que ha deshidratado esta uva y ha hecho que pesara tanto. ¿Habéis visto qué lágrima? Sí, que untuosidad. ¿Por qué? Porque tiene 470 gramos de azúcar residual. ¿Sabéis quién ha descubierto este vino que huele como la cesta de caperucita? Higos, pasas, miel... Robert Parker. Y no precisamente le ha puesto estas notas de cata. Lo que sí que ha hecho es darle un 100 puntos Parker a un vino joven de añada, Pedro Ximénez Montilla Moriles. Este vino a 6-8 grados va a estar delicioso. ¿Por qué? Porque no notaremos tanto esa sensación de 17 grados, esa dulzor y el secreto es tomarlo con un queso azul, un gorgonzola, un roquefort, que hará que ese queso no esté tan salado ni este vino esté tan dulce y que una cosa llame a la otra. Aunque no os lo perdáis con helados, es como una creme caramel que está deliciosa.